Y os he puesto ahí a ver si aguantáis un rato porque ahí tenéis el cargador Estoy cargando porque me quedo sin batería Ha venido esto, el micro Pronto, ¿verdad? Tú, tipo Amazon Lo pagué antes de ayer Y ya me ha venido hoy La primera vez me tardó bastante más, ¿eh? Pero vaya, muy muy recomendable Cómo se han puesto las pilas ahora Porque normalmente ahora, durante estos días de confinamiento, ¿verdad? Todas las empresas están tardando más Ya te digo, el campo me tardaba 5 días El bonaria también, tienes que hacer el pedido de un día para una semana siguiente Igualmente, ¿qué voy a hacer ahora? Si oyen pasar todos los coches, toda la gente hablando Pues eso que normalmente ahora todas las empresas están tardando un poco más Te están diciendo que van a tener retraso por esto del virus Pero ellos han puesto las pilas y nada, nada En menos de 48 horas ya lo tengo aquí El caso es que, como os dije, yo buscaba un pantaloncito corto Porque pues solo tengo este Tengo uno que me gusta mucho Este, que me encanta Este me gusta mucho Pero es una 38 Que me lo he puesto, ¿eh? El verano pasado me lo puse Me compré un cinturón y me lo puse Pero este año ya no puedo Se me cae demasiado Y te hace una forma rara aquí Porque claro, no es tu talla, coño Son... Pues yo utilizo una 34 Y esta es una 38 Pero vamos, que me gustaba mucho el estilo Entonces llevo estos que son una 36 Creo que es una 36 O una 34 Ahora no me acuerdo No, creo que es una 34 Me lo compré Son de Esmara Del Lidl Entonces pues quería tener otros para, pues, de Quito y Pond Estuve enviando en mi cole Y ya os lo puse Que estaba súper barato 1,50 1,20 Todo esto Me ha costado 15 pavos Todo Con los gastos de envío Si no lo conocéis Es una tienda de ropa de segunda mano Donde tú puedes comprar y vender Yo solo he comprado Solo os puedo hablar de mi experiencia comprando He comprado varias veces En Nicolet Bastantes veces Muchas veces hacen promociones Y te ponen muchísimas cosas a un euro Y más bien las tallas así pequeñitas como la mía Entonces yo he comprado a veces De comprarme 50 y 60 prendas Voy a encontrar bolsas Zapatos Y un poquito de bisutería De bufandas Gorros Este tipo de cosas Pero vaya poquito Y ropa Y entonces luego también Pues si tú tienes Pues puedes venderlo Tipo vintage Se lo envías Y ellos te lo valoran Y te dicen Pues más o menos A cuánto lo van a vender Y si logran venderlo Pues te darán el dinerito Y si no logran venderlo Pues supongo que te lo devolverán No lo sé Porque de verdad Que no he vendido todavía Y no sé cómo va Pero en cuestión de comprar Pues es una tienda de segunda mano Que va bastante bien No me gusta demasiado Como están puestas las cosas Porque te las ponen en perchas Entonces como que no te puedes hacer Muy bien a la idea Deberían de ponerlo en un maniquí Ya que no pueden en una muchacha Que sería lo más normal Mételo en una muchacha Pero ya tienes que tener una muchacha De varias tallas Pero si en un maniquí Para más o menos Pues ver la caída del vestido Como queda el pantalón Así En una percha No es tan fácil hacerse la idea ¿Tiene qué más decir de la tienda? Pues nada Que es una tienda de segunda mano Yo no tengo ningún problema Comprar de segunda mano De hecho No entiendo muy bien Cuando los hauls que yo he hecho Que me han criticado Que me critiquen Las mismas niñas Que me han criticado Por utilizar plástico ¿Vale? Cada vez que me he comprado Algo de tuppers y esto Que lo tienes que utilizar Todo de cristal Que no puedes comprar plástico Por la ecología Y todo esto Un segundo que me llaman Ah, mi maridita Esto que se está diciendo yo Ah, eso Que las mismas niñas Que me han criticado Por utilizar plástico Y no cristal Son las que me han criticado Por comprar En tiendas de segunda mano Yo no sé Si no les entra Demasiado en la cabeza Pero comprar ropa De segunda mano Es prácticamente Como reciclar O sea que No lo entiendo Pero bueno Es que yo no tengo ningún problema En comprar de segunda mano Y entonces pues estaba baratito Y bueno He comprado pantalones Shorts Yo iba por un short Para tener uno de cambio ¿No? Porque claro Cuando te lavas este Dices tú que me pongo Entonces pues Y quería uno de repuesto Pero estaban baratos Me he traído varios Pero ya que estaba Pues vi un par de camisetas No tenían muchas Así camisetas bonitas Pero vale Tenían un par A un euro Y me las plazen Uy que grande es esta camiseta Una camiseta normal y corriente Una básica de estas De color naranja Naranja salmón Que es de Zara De algodón orgánico Madin Bangladesh Pero bueno Es de Zara Normalmente son casi todo Marquitas así Esto es preta porter ¿No? La Zara Bueno, marquitas así Entonces pues Es un poco Un poco Pero bueno A mí me dan bien Estas camisetas Para estar por casa Y entonces Mirad El primer pantalón Que choco es rosa ¡Qué grande! ¡Por Dios! ¡Qué cinturón! Esta cintura es muy grande Para mí Un porras Pues no es una 34 Esta es una 36 Pues entonces Tengo que comprarme la 34 No la 36 Vale Me compré varias tallas Compré 34, 36 Y 32 Esta es de Stradivarius Bueno Pero es muy mono ¿Verdad? Pero es muy ancho Para mí Me nombré Me ha costado negro Es grande Creo que las tallas Antes iban diferentes ¿Verdad? Yo nunca había tenido problemas Para vestirme hasta ahora De jovencita Yo no tenía problemas Este es Es una 34 Pero no sé qué marca Es por Hasta por aquí Stradivarius Y esta es Una 34 ¿He dicho? Sí, ¿no? Porque lo veo pequeñito Sí, esta es una 34 Bueno, esta ya tiene Una cintura más decente Me encanta así Con el dobladillo Ah, este me va a gustar mucho Está mono, ¿verdad? Además tiene bolsillitos Para poder poner el móvil Entonces este Es otro tono de azul Pero este lleva dobladillo También es otro tono de azul Pero es así como Más desgastado ¿Ves? Uy, este lo veo muy corto Este me parece a mí demasiado cortito Y es de Este es de Pull&Bear Y es Una 32 Creo que es demasiado corto ¿Verdad? Por delante es demasiado corto Sí, bastante más corto Es que no lo sé No, esto es una camiseta Ah, sí, una negra también Que vi muy mona Muy buena en la percha Ya veremos Pero en la percha era muy buena Hay que hacer un ruido Uy, qué grande es también Madre mía Qué patinazo Esto me sirve de vestido Pero son de estas A mí me había parecido La cara de un animalito Pero ahora no me he hecho mucha cuenta Pero me había parecido Un tigre o algo así No veo lo que es En la foto parecía un tigre o algo así Pero sí, ¿no? Es como un lobo o algo así Yo tengo una de un lobo Y me encanta Y esta pues es un pelín larga Y un pelín gruesa Para el verano, no lo sé Pero tiene estas formitas No sé, me gusta mucho Este tipo de camisetas Así con las caras De los animalitos Uy, mira, ¿ves? Uno verde Si tengo uno de cada color Pero ya te digo Me parece que voy a poder aprovechar dos Uy, este es enorme también Este es muy grande Es muy mono, ¿verdad? Es suficientemente largo Porque claro Estos están muy monos Así, tan cortitos Pero claro Uno tiene ya 50 años Para ponerse eso Entonces es mejor así larguitos Este es una talla Natalia vaya usted a saber Propa 36 No sé Pero espero que me venga bien Porque este me gusta Me gusta lo largo que es Y me gusta el color Y me gusta la forma O sea que espero que este me venga bien No sé, yo te lo digo ¿Qué más tenemos? Por aquí otra en azul Me gusta este color Y después tenemos uno negro No, pues no he comprado ninguno de silachado Los he comprado todos con dobladillo Bueno Uy, qué torpe soy Uy, este negro me encanta Este negro está muy chulo Espero que sea una 34 Sí, una 34 Sí, una 34 Pero el pantalón en sí me gusta mucho ¿Eh? Que es mono Está muy lindo este ¿Y de qué marca es este? Vershka Es de Vershka Pues está muy mono el Vershka Vershka me gusta Y uno amarillo Ah, no, y tengo algo más ¿Esto qué? Esto de flores no lo recuerdo yo Ah, sí, sí Era una camisa Una camisa sin mangas Me pareció mona Uy, qué transparente O esto tienes que llevar algo debajo Mierda En verano no me gusta llevar cosas debajo Pero me pareció Uy, pero súper transparente Pero me pareció muy mona Qué lástima que sea tan transparente Que me gusta En sí me gusta Pero... No sé Creo que es demasiado transparentosa para mí Y un amarillo Este es de la marca Blanco Mira qué botoncito más mono tiene Con un cristalito ahí Es lindo, ¿verdad? Es de la marca Blanco Y me gusta mucho Me gusta mucho este color Ya veremos Y es una 34 O sea, hace 4, 5, 6, 7 7, me he traído 7 Y 3 camisetas Bueno, 2 camisetas y una blus Por el precio de un pantalón alquí Este, por ejemplo Pues no me lo voy a quedar Porque me viene grande Se me cae Es una 36 Se me cae No, yo tengo que pedir 34 O 32 Es mono, ¿verdad? Pero me viene grande Me viene grande por todos lados Qué lástima Porque me encanta el color El color me gusta mucho Pero no es para mí Ahí poniendo mi cinturón Como llevaba yo el mío Espera, ¿qué no sé dónde está el cinturón? Me compré el año pasado Este cinturón tan mono Para poder ponerme este pantalón O sea, lo llevaba con este Pero este sí Este es más grande todavía Y de todas maneras Mi mamá dice que no Pero yo estoy más delgado Con el cinturón metido Viendo si el cinturón Hombre, no está tan mal Pero no sé Qué decís Como que no, ¿verdad? Y no me gusta ninguno Como queda Qué puto desastre Me ha gastado el mío Este me encanta Además es súper cómodo Que es el que llevo siempre Y me gusta esto Quizás lo que he pecado Ha sido en esto No tenía que haberlos comprado O también es porque No tengo suficiente pierna Para llenarlo O quizás demasiado largo Y efectivamente Debería de comprar los más cortos El de la 32 Es el único que más o menos Queda bien aquí Lo que pasa es que no me gusta Porque es demasiado corto Vaya, es el único Que más o menos Tiene una forma Pero que va Tampoco me lo puedo poner Este A ver si sí que me lo puedo poner ¿No? Pero es demasiado ceñido Necesito algo intermedio Entre ese y ese Coño, no hay una 32 y medio ¿No existe eso? Bueno, por fin Este parece que sí Este parece que sí Bien, este es más cómodo Este es más cómodo Y se ajusta bien Vale, ahora Bueno, uno Pero tú, uno de tantos Qué mal rollo, ¿no? Bueno, no está mal Estos tampoco Son muy ceñidos Son demasiado ceñidos Y molesta Molesta el andar Coño Y eso que yo estoy canija O sea, es que hay alguno Que dices tú ¿Quién coño se va a poner esto? No, estos no es ceñidos Molesta mucho el andar No, con estos no A ver, que para presumir Hay que sufrir, ¿no? Pero yo no he nacido para eso Yo no he nacido para presumir Y no Yo con esto tan apretado No puedo ir Porque me corta la circulación Pero vaya, no están mal Son monos estos Negros están lindos ¿Sabes qué pasa? Me voy a empezar a comprar vestidos Se han sacado de los pantalones Porque no me gusta ninguno Y coño Yo me he comprado siete, ¿no? Y no me gusta más que uno A ver, bueno Estos parece que también se llevan Todos Es que hay algunos Que parece que no llores nada Y hay otros que están Están un pelín cortos Pero sí Un pelín Un pelín demasiado cortos No sé Lo veo un pelín corto Pero es bastante cómodo de llevar O sea que No sé Lo mismo sí Pues mira Tú el amarillo es cómodo Un pelín corto también Hay que ver que cuando tienes 20 años Estas cosas no las miras Pero ahora con 50 Te lo miras muy mucho Y creo que es un pelín corto Pero oye El amarillo se lleva bien Este creo que me lo voy a quedar Este me gusta Sí Y las camisetas Pues También sirve de De camisón ¿Verdad? Para dormir Pero es que luego van muy bien Estos cuando estás con el bikini Por aquí y tal Para tomar el so Pues luego van muy bien Pues en plan pareo ¿Verdad? Y si no pues eso Te lo metes por dentro Digo yo O te haces un nudito O algo Y siempre las puedes llevar O sea que No sé Está bien Me gusta Guau Está súper ceñida De verdad Súper ceñida Molesta La ropa no es lo mío Es que nunca me ha gustado La moda de verdad También para llevar En plan vestidito ¿Ves? Como si estuvieras en la selva Tú te has anjo ¿Verdad? Esto No sé No sé Hombre como Vestidito playero ¿Verdad? No está mal No yo creo que eso Que me voy a empezar a comprar vestidos Y paso de los pantalones Porque es muy difícil Que yo acierte con los pantalones Pero vaya si lo pones así En plan camiseta Es que me gusta mucho esto Me gustan mucho las caras De los animalitos Uy ya te digo Yo tengo una Que es de Esta Que es un lobo ¿Ves? Me encantan Estas cosas así Me encantan Estas son de súper guay ¿Verdad? Me gustan muchísimo Y me cuesta que encontrar Lo que más me gustan Son esto y las calaveras Pero vaya No creo que esté al disgusto Ya te digo Es que no me veo muy bien Pero ahora cuando edite Lo que pasa es que claro Con estos bracitos De muñeca que tengo Pero vaya Esta es mona Creo que me la voy a quedar también Si la blusita es muy mona Pero pues me Yo llevo el ¿Cómo se llama esto? El bikini Debajo ¿Vale? Pero pues me he puesto Un top Porque de ponerte esto Tendrías que ponerte Un top Debajo O algo Entonces pues llevo Como una camiseta Debajo Porque se transparenta Totalmente Pero Oye pues no No me disgusta No me disgusta Y es bien fresquita Así que para luego Cuando pegue agosto Déjame ver las gafas Cuando agosto Pegue con todo su sol Para ir a comprar Y tal Yo esté un poco más morena Porque claro Ahora da pena verme Entre lo delgada que estoy Y lo blanca Pero luego cuando esté Más morenita Puede que sí Que no sé Esto de que Sea tan corta por un lado Tan larga por el otro No sé Esta forma rara que hace Pero Puede que sí Que me la quede No lo sé Me gusta Pero el pantalón Es súper cómodo este Es que es comodísimo Este del Del Lidl Este es muy cómodo Es así No es O sea es como Los leggings de fina Es cómodo No te estorban No se te cae por ningún sitio Tiene la altura Justa No sé A mí me encanta El del Lidl Al final creo que Tenía que haberme gastado Los 14 papos En uno del Lidl Y ya está Pero es que tampoco había Estuve mirando Y tampoco había Bueno voy a mirar Cómo funciona esto De las devoluciones Porque chica Normalmente Los pedidos que yo he hecho Pues siempre ha habido Alguna prenda Que no me ha gustado Pero una Dos Y me han suspendido La visita para endocrinología Está por aquí Que dice que La que tenía el día Pues tres Ya no la tengo Ha quedado suspendida Por el virus ¿Qué te parece? Después de haberme Hecho el análisis O sea que yo salí Exclusivamente para hacerme el análisis Yo llevaba más de 70 días ¿No? Aquí encerrada Y salí precisamente Para hacerme el análisis Y ahora resulta Que está suspendido Bueno Llamaré De aquí un par de semanitas A mi médico Para decirle Que le eche un ojo Al análisis Y me diga El resultado Y tal Y bueno Yo voy a comer Lentejas con patatas Y los yogurcitos estos Que compré En el Mercadona Están muy buenos Y apenas tienen 4 gramos De hidratos de carbono Están muy ricos Y son 0% Materia grasa Y 0% Azúcar añadido Oh chiquilla Llevo un buen rato Tomando el sol fuera Y lo veo todo azul Me he hecho un bocadillo Para merendar De esto con galantina Oh Dios No me acordaba Me tengo que hacer las uñas aún Pues Esto que me he hecho Un bocadillo para merendar Uno de galantina Y una manzana Esta va a ser mi merienda de hoy Oye si no Me estoy haciendo la cena Me voy a hacer una ensalada Mira como voy Tengo frío Yo tengo frío La gente tiene calor Yo tengo frío Entonces llevo el pijamita nuevo Pero tengo frío Entonces me pongo mi toquilla Y no sé Me voy a hacer unas espinacas Me voy a hacer una ensalada No sé Yo lo que me voy a ir poniendo Me voy a poner unas zanahorias Baby Se las voy a pasar Por el microondas Mira Cuatro espinacas Pues media bolsa Vamos a ponerle esto Un poquito de ajo en polvo Si es que yo le pongo ajo todo Un poquito de sal Una gotita de vinagre Tengo que comprar una botella De vinagre no Una botella de estas Tengo los dos aceites así Y el vinagre lo tengo en su botella Así que necesito una botella de estas Pero supongo que la compraré en rojo O en amarillo O en amarillo En algún color para yo distinguirla Un poquito de aceite de oliva Y ya está Y ya está Mi ensalada No, luego seguramente me comeré un bocadillo Porque tengo hambre Desde el momento me voy a comer esta ensaladita Y un poquito de piña Y yogur Y bueno me voy ya Porque son las nueve y media Quiero ver Así que vamos a cerrar el vídeo Aquí Esto pues nada Que me despido Porque ya pues ya Yo te digo Son las nueve y media Y ya no voy a hacer nada Ya me como este Y me voy a la cama No a dormir Porque yo no me duermo Hasta las cuatro o cinco de la mañana Pero A esa zona Te voy a estar grabando Porque tampoco estoy haciendo nada Estoy viendo la tele O veo Youtube O veo Mom Porque Mom tarda Mom me parece que acaba las cuatro y media O sea que En fin Que nos vemos mañana Que os quiero mucho Bye